En esto es fútbol, nos tomamos un café con... Con Fernando Enrico, ex directivo de Peñarol, hasta hace no mucho tiempo era dirigente del club atlético Peñarol. Fernando, Gabriel Raguera te saluda, bienvenido a Estofútbol, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer hablar con usted. Esperá que me abra un poquito, que hay ruido. Estoy en un almuerzo, justo me abren un poquito. Bueno, justo te molestamos la hora de comer, ¿viste? No, nunca es un almuerzo, me encanta hablar de fútbol, me encanta que me llames. No, no, no es una molestia, pero justo estoy en un almuerzo y están hablando. Bueno, un gustazo Ferrando Chalar con vos. Te iba a preguntar primero, ¿estrañás estar en la dirigencia? ¿Estrañás ser dirigente activo de Peñarol? Sí, la verdad que sí. Estuve muchísimos años en Peñarol, creo que desde la infancia, ¿no? Como dirigente, obvio, pero acompañando a mi padre y eso, y la verdad que sí, se extraña. Se extraña un poco, pero bueno, las circunstancias se dieron como para que no estuviera. No me agrada cómo está Peñarol ahora, ni la directiva actual, y las circunstancias se dieron para que no estuviera. Y bueno, pero siempre se extraña, Peñarol. Sí, y si estuvieras ahora como dirigente activo de Peñarol, ¿por qué temas irías primero? ¿Dónde meterías tu opinión, tu experiencia? ¿Qué atacarías primero? Bueno, siempre lo más importante en Peñarol es ganar. Peñarol nació para ganar, y lo más importante siempre es ganar, ganar y ganar. Voy a un poco más la parte de traída de jugadores, creo que estamos medio, a pesar que nos hemos quedado con Fernández y eso, creo que no hicimos un periodo de pase bueno, a pesar que trajimos algo. Y siempre me decían los genios de la época, como Catal y Damián, que los periodos de pase son los que definen los campeonatos. Creo que hicimos un periodo de pase normal, sé que Diego trabaja muchísimo, sé que Diego maneja todo eso, pero a veces los dirigentes atores no lo acompañan, la verdad es eso. Y lo primero, Peñarol, es ganar, después hay cosas menos importantes, como el cuadro que pusieron en el campeón del siglo y todo eso, que bueno, no hace a lo que es Peñarol, la verdad, a lo que es ganar, pero lo primero sería el periodo de pase. Fernando, bueno, me sumo a este café contigo, y te quiero preguntar, ¿cómo viviste el clásico? La verdad lo viví como un clásico sin importancia, pero que era importante ganarlo, un clásico que si a fin de año sos campeón uruguayo no te suma nada. Nacional, ¿qué puedo decir? Si campeón uruguayo es Peñarol, gané un intermedio. ¿De qué te sirvió? De nada, par cero. Acá lo importante es a fin de año ser campeón uruguayo, que creo que lo va a hacer Peñarol. Pero bueno, no fue agradable perderlo por penales, nunca es agradable perder un clásico. En el partido no hubo gran diferencia, hubo un tiempo para cada uno, y se definió por penales y ganó. Después de 20 penales ganó uno de los dos, nada más que eso. ¿Notás con la relativa distancia a la que tenés? Digo relativa porque no te voy a comprar que estés muy lejos de Peñarol. ¿Notás dividido a tu club? Mirá, mi club está dividido hace mucho tiempo, que lo han dividido. Primero lo dividieron varias personas que dijeron que Damián ni prestaba plata para estar en Peñarol, y varias, la verdad, perdón la palabra, pelotudeces o boludeces más, porque no era así. Y vinieron a vivir a Peñarol, y una de esas personas que dijo esas cosas es presidente de Peñarol, y no sabe unir, solo divide, hace cosas para dividir, no sabe manejar un club, y por eso está dividido Peñarol, pero ya no es precisa de unión, pero para eso es que es un presidente que sepa unir. Y este presidente de Mohoi no es la persona ideal para unir, al contrario, cada vez divide más. ¿Y por qué crees que divide cada vez más, Rublio, desde tu concepto personal? Porque no es una persona que esté, que en mi punto de vista no tengo nada personal con él, y su vida particular la dejo aparte totalmente. Creo que no es una persona que esté preparada para elegir un club como Peñarol. Peñarol es muy importante, más grande, acá después del presidente de la República, la persona más conocida es el presidente de Peñarol, y creo que le falta muchísima experiencia para ser presidente de Peñarol. Creo que para ser presidente de Peñarol tiene más experiencia la que tiene él. ¿Y por qué crees que lo votaron dos veces los socios, entonces? Y bueno, está bien. Porque digo, por ahí ganó dos elecciones, ¿no? Sí, sí, ganó dos elecciones, estoy de acuerdo, y lo que vos, Populi, el pueblo lo votó, el pueblo penal se lo votó, pero, a ver, también votaron a Maduro en la sesión anterior en Venezuela. En esta no, en esta fue ya trampa, dice. Pero en la anterior votaron a Maduro. O sea, no siempre la voz del pueblo es la correcta, aunque es la que hay que respetar, porque es la voz que manda el pueblo. Pero no siempre hay que decir que el pueblo se equivoque. Y creo que algunos de los que lo votaron ya deben estar arrepentidos. Vos hablabas de las contrataciones, y hubo un nombre en danza de hace alguna semana, que es el de Brian Rodríguez. ¿Cómo pensás que se debe tratar este tipo de nombres que son tan seductores para los hinchas, y que generan tanta ilusión expectativa, y que después no se termina concretando? Ojo, tal vez pueda pasar, pero hasta ahora Brian Rodríguez es más la danza del nombre que otra cosa. Ojalá se concreta. Es una de las razones por las que te digo que no está preparado. En la época que yo conozco el Peñarol, que es que extraño, que añoro, no salían los nombres. Se salían los jugadores cuando estaban firmando. Llamabas a la prensa y decían, muchachos, está firmando Brian Rodríguez, está firmando Rubén Paz, está firmando... Pero hoy los nombres salen antes, el presidente sale a decir lo que va a traer, una novelería, una gana de salir a la prensa diciendo cosas que en la prensa no es nada contra el periodista. Ojo, yo creo que el periodista es un trabajo y tienen que averiguar las cosas. Pero Peñarol tiene que tener su reserva. No se puede saber todo. No puede ser el presidente de la nota o el que sea de Peñarol a decir, viene este, viene el otro. No, muchachos. Cuando dice viene tal jugador es porque está firmado, porque está arreglado. No es porque estoy tratando de traerlo. Es Peñarol. No saben dónde están, no se dan cuenta dónde están. Lo importante y la grandeza de Peñarol no la comprenden. A ver, así todo Fernando, Peñarol está primero en la anual y es el campeón de la apertura, está en la final de campeonato. Pero obvio, obvio, obvio. Porque la única acierto que tuvo Rubio después de... Este era Diego, que más lo trajo de casualidad porque él quería a otro técnico y el otro técnico se le casó. Y trajo a Diego. La única virtud de Rubio en este tiempo fue haber agarrado de casualidad a Diego. Y Diego lo ordenó el club. Yo no fuera Diego, el técnico de Peñarol. Peñarol era un fuego. El que lo ordenó el club, el que trae a los jugadores, el que hace de gerente deportivo, de técnico, de dirigente, de presidente, es Diego. Es Diego. La verdad es esa. Bueno, y esto se podía hasta confirmar con el asado que hizo, ¿no? Hizo un asado, claro. Hizo un asado al cual estuvo invitado y no fui porque estaba lejos de Montevideo. Hizo un asado y unió todo. Y trató de unir y todo. Eso no lo hace un técnico, eso no es un presidente. Este asado lo tenía hecho Rubio. Lo hizo Diego. ¿Por qué? Porque Diego está tratando de arreglar Peñarol todos los marcas de diligencia lo traje a esta partida. Sí. Ahora, y deportivamente, ¿no? Porque hay algunos nombres en Peñarol o algunas cuestiones, no sé, te podría nombrar lo de Babi, te podría nombrar lo de Neris, lo del Cepillo González. O sea, hay cuestiones en Peñarol que no están tan claras deportivamente hablando. ¿Vos pensás que en esto también hay responsabilidad de Aguirre o lo dejas de lado? No, a ver, cuando vino Diego Peñarol no lo estaba ni el Cepillo González, ni el Neris, los trajo Diego. Fueron traído tanto de Diego. Diego, los jugadores que trajo hasta ahora lo han respondido todos o casi todos. Cepillo González y Neris vinieron en el periodo anterior a Diego y no es un fracaso de Diego. Tampoco tenés el 100% de cierto. Diego se puede equivocar en un jugador que trae como se ha equivocado todo el mundo, se equivoca. Si vos tenés 10 jugadores y le embocaste a 6, en 6 es un fenómeno. En 10, 10 en 10 no le equivocan, no le, no le, nadie le emboca a los 10. Siempre le reacen algunos. Pero Diego, hasta ahora llevaba un acierto muy grande de los jugadores que trajo. Ha hecho jugar jugadores que pensábamos que no juegan a ver el caso de Gastón Ramírez. Gastón Ramírez venía muy mal en San Lorenzo, venía una carrera de descendente, lo trajo Diego, dijo, este es el jugador que quiero y lo ha hecho jugar y ha rendido muchísimo. Diego se equivoca poco en la traída de los jugadores, esa es la gran virtud que tiene Diego en Peñarol. Fernando, vos sabés que más allá del apoyo lógico que tiene, porque por algo es el vicepresidente de Peñarol, hay mucha gente hoy que está muy caliente en Peñarol con Eduardo Zayndestad, con el Zeta. ¿Qué opinás de Eduardo Zayndestad en su gestión como vicepresidente? Y también te consulto, vos que fuiste compañero del consejo directivo, ¿qué virtudes y defectos le veías a él en el consejo? Mirá, en mi empresa quiero un contador como Eduardo, quiero que me maneje la empresa, alguien que me pague porque sé que me pelea los números, un perro con los proveedores, ahora en Peñarol no lo quiero, lo quiero en mi empresa, no en Peñarol, no está preparado para el fútbol, está preparado por una empresa, creo que fui bastante claro con el Julio y te queda claro, ¿no? Sí, sí, por supuesto, pero por eso, ¿qué defectos le veías para no quererlo en Peñarol? Y no tiene experiencia en fútbol, no sabe de fútbol, no tiene experiencia y el fútbol 2 más 2 es 6 y en una empresa 2 más 2 tienen que ser 4 siempre si no tienen problemas y en el fútbol no siempre 2 más 2 es 4 y él no entiende que en el fútbol es distinto a una empresa. Sí. Si hay que endeudar, si hay que pedir pleto a un juez de préstamo, hoy Peñarol dice que está bien económicamente, tengo mis dudas, sé que está con problemas y no, no, no. Y bueno, la única opción de Peñarol y del fútbol es ganar, es lo único que genera de vida. Fernando, ¿qué visión tenés esto de la postergación del campeonato? Peñarol hace unos días emitió un comunicado pidiendo garantías a la AUF de cara al 2026 qué ingresos puede llegar a tener, ¿cómo ves todo este tema que está bastante entreverado? Sí, bueno, es un tema entre Conmebol, Alonso, Paco Casal, Peñarol, sabemos de Peñarol y el presidente tiene una amistad muy grande con Casal, díganle como quieran y bueno, Peñarol responde a Casal. Esperemos que se solucione rápido por el bien del fútbol, que empiece el campeonato y que estas cosas que a los hinchas o a los hinchas de la tribuna todos nos importan, nosotros lo que queremos es jugar al fútbol todos los fines de semana. Esperemos que se solucione de la mejor manera. Sí, muchos también presidentes de otros clubes, no de Peñarol, hablan de los déficits que tienen que afrontar después de cada partido, ¿no? La poca convocatoria, los cotos elevados que tiene el fútbol, ¿cómo la ves esa? Me acuerdo que Damián en el año 86, 87, el fútbol no es viable, pasaron casi 40 años, 37 años y el fútbol se sigue jugando sin ser viable, el fútbol en Uruguay no es viable desde hace 40 años, pero con inventiva se ha seguido hasta ahora hay que seguir tratando que el fútbol sea viable, creo que una solución sería menos equipo, distinto campeonato, pero bueno, hay que hacerlo. ¿Dónde te parás vos cuando hablamos de AUF por un lado y Tenfield por el otro? Mirá, yo siempre digo ni blanco ni negro, ni derecha ni izquierda, en lo que sea, en la vida, siempre en medio creo que es el camino, hay que buscar el camino del entendimiento del medio y el gris entre blanco y negro creo que es el camino siempre en la vida, en todo. ¿Compartís el comunicado de Peñarol pidiendo información a la AUF a ver qué va a ocurrir a partir del año que viene? Sí, no, no es, puede ser, está bien, que pida información, pero ya te digo, no hay que ponerse ni del lado de uno ni de otro, hay que buscar el Peñarol es más importante, Peñarol para mí es más importante que AUF y que Tenfield, Peñarol tiene que marcar el camino y no ser dependiente de nadie, Peñarol tiene que marcar su camino y exigir sus cosas. el otro día Evaristo González hablando en minuto uno acá en Carro Deportiva mostró mucho malestar con lo que es Peñarol con lo que mencionabas vos cómo está políticamente hoy el club por ejemplo que en el consejo directivo cada vez que él propone algo no le escuchan lo que él propone proponga lo que proponga como que es un mandato plenamente de una mesa chica entre Rublio Saint-Destat y a veces también se incluye a Novik ¿qué opinás al respecto con lo que dijo Varisto? ¿entendés el malestar de él? Creo que puede haber malestar ahora él lo tiene que trabajar en el consejo tiene que tratar de conseguir los votos Novik no entró por Rublio tienen que hablar con tienen que tratar de cambiar eso sé que no es fácil yo me cuido de Peñarol por eso porque pienso que están haciendo la cosa muy mal no quiero ser partícipe de esto de esto pero bueno desde adentro hay que tratar de cambiar este Peñarol y este consejo que no hace la cosa bien sin duda cuando estabas vos en el consejo las incorporaciones porque eso también al hincha de Peñarol le genera muchas dudas quienes contratan en Peñarol definitivamente porque ahora se contrató a Agustina Lalles este gerente deportivo que viene de la República Argentina está Rublio sigue Saint-Destat en el consejo está Novik está Varisto ahora digo Aguirre que tiene supuestamente mucha influencia en lo que son las contrataciones de Peñarol pero realmente en tu momento el año pasado antes de este segundo mandato de Rublio en el primer mandato quienes manejaban realmente el tema de las incorporaciones y las altas en Peñarol mirá fue una de las cosas que a mí me molestó mucho porque se contrató mal durante los seis años perdón durante los tres años que yo estuve se contrató muy mal yo hablaba con Pablo pero cuando venía un jugador si pedía dos mil pesos más se tiraba para atrás porque todo le parecía caro todo le parecía mal así no fue ¿a quién? ¿a Sainz? a Sainz de Tarrullo en el consejo yo lo ponía en el consejo pedíamos jugadores y no había no había plata y se vendió por 70 millones de dólares fue la 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 recaudación récord de Peñarol en su historia la plata se gastó mal se malgató se tiró se dejó ir a Terán por por cien mil dólares y nos ganó la copa se hicieron la verdad muchas muchas cosas mal que fue una de las cosas que yo me quise porque sufrí muchísimo esos años y la verdad hoy ¿qué es lo que está contratando Diego Aguirre? Alayes me parece un muy buen gerente deportivo pero que le falta experiencia en Uruguay y que le falta tiempo vos no traes en Argentina y conoces el medio acá en seis meses Alayes dentro de un tiempo capaz de un año o dos se va a dar cuenta el curso de Uruguay y va a empezar a manejar hoy el que contrata es Diego eso no tengo ninguna duda y hoy el que hace la función de contrato de gerente deportivo de dirigente de todo de Diego Aguirre hoy el que maneja Peñarol es Diego es el único Fernando para ir cerrando ¿crees que Nacional se ha reforzado mejor? ¿que hoy tiene mejor plantel que Peñarol? Mirá creo que ha traído dos buenas contrataciones pero pienso que Peñarol no ha traído tan mal y que le va a terminar ganando el año eso eso no tengo duda Bien ¿y cómo ves la serie con 10 tranches por Libertadores? Pienso que es pasable yo siempre la copa para mí para Peñarol siempre es una ilusión siempre tengo fe de poder ganarla o de pelearla siempre dije no me quiero no quiero morirme sin ver a Peñarol campeón de nuevo cada vez cada vez pero quiero que en algún momento se va a lograr y ojalá pueda ser este año te quiero preguntar casi que en el final porque hay veces que que se deja libre digamos algunos nombres importantes yo te quiero preguntar en el caso de Peñarol por Fernando Curuchet mira yo te voy a decir que cuando hace años Peñarol en juveniles estaba muy mal te digo más mis hijos jugaban en el bifugol y yo veía compañeros de mis hijos que jugaban muy bien y decían vos si vemos la Peñarol el padre me decía no yo siento la Peñarol pero yo veo defensor de anullo que trabaja mejor ahí se trajo a Fuga se hizo el centro del centro de alto rendimiento toda obra de la dirigencia de Damián en la que yo participé y estábamos varios compañeros más y ahí empezamos a captar jugadores nuevos entonces primero con Puga y después con Auchahín se dio vuelta a eso creo que hoy Peñarol es importante en juveniles ya no dan unido de pezote sacan los jugadores y Curuchet era un ayudante de Auchahín para mí el mejor que tuvo Peñarol después de Puga que hizo toda la obra es Auchahín creo que la persona es Auchahín Curuchet era un ayudante que se fue a Nacional y que sea feliz a Nacional yo creo que no le va a ir bien porque ya no le va a ir bien a Nacional Clarito Clarito Fernando es un gusto como siempre charlar contigo aquí en la tarde de este fútbol en carga deportiva te dejamos seguir el almuerzo muchas gracias un placer hablar con usted y a las órdenes como siempre ahora estoy alejado me llaman menos pero no importa no me quieran llamar es un abrazo te mandamos un abrazo Fernando buenas tardes para todos muchas gracias que pases bien ya estaba Fernando Rico ex directivo de Peñarol bueno analizando también el momento de los mirasoles a todo nivel a todo nivel a nivel institución a nivel contrataciones a nivel deportivo allí está